Y nosotros le pagamos el agua ahí y tenemos dos meses que no nos mandan el agua y esa es la situación. Y vamos a estar haciendo este cabo aquí hasta que nos venga a resolver el problema, ya es suelto. Y nosotros tenemos el agua y día de toda esta casa de por aquí. Las personas afectadas por escasez de agua en esta comunidad de Santiago amenazaron con seguir protestando si las autoridades no hacen caso a sus quejas. Entre las comunidades que atraviesan por esta situación están el mejoramiento social, el ejido, Villa Liberación, otra banda, Los Tocones y otros.